Natalia Tellez es una de las figuras más destacadas de la farándula mexicana, esto gracias a su trabajo que ha hecho en programas como Hoy, Netas Divinas y ¿Quién es la Máscara? Hace unos meses dio la noticia de que estaba embarazada de su primer bebé, noticia que se hizo viral, por lo que le comenzaron a llegar miles de felicitaciones. Desde ese momento ella ha comentado sus diferentes experiencias con su embarazo, de hecho alguna de ellas han hecho llorar a sus seguidores. Ahora, durante el programa Netas Divinas platicó como su abuela recibió la noticia, pues habían estado distanciadas. La también actriz indicó que luego de que murió su mamá se alejó de su familia materna, por lo que no convivió mucho con su abuela, cosa que nadie se esperaba. Luego de un tiempo se acercó a su abuela y le pidió perdón por mantenerse alejada. Luego de eso se supo que estaba embarazada, la conductora indicó a su abuela y le habló de que ahí le dio la noticia. Asimismo platicó que su abuela comenzó a reír como pequeña y le contó todas las noches plática con Dios y le cuestiona por qué todavía sigue despertando cada mañana a sus 95 años de edad, por lo que la respuesta es el bebé de Natalia, pues lo quiere cargar. La historia conmovió a Paola Rojas hasta las lágrimas, quien le agradeció a Tellez por platicar esa acné. Les traeremos el alboroto de los famosos.